muy buenas chicos hoy estamos en otro sábado de juegos android y tenemos muy buenos juegos sugerencia así que no se aparte pónganse cómodos empezamos sugerencia número uno rebelkinos es un juego de estrategia online a lo clase of clans donde podremos construir nuestro propio reino con ratificaciones para conseguir oro y unidades de combate para atacar o defendernos encontramos en este juego gráfico es muy bueno y animaciones bastante geniales lo mejor te podrás hacer ataques a reinos locales o en multijugador y no tendrás que esperar para comprar tus próximas unidades ya que siempre los tendrás listos para un nuevo encuentro en la última actualización añadieron los titanes con los que podrás ser aún más destructivo este juego es gratuito en la play store y como ya lo ves no podrás jugarlo sin una conexión a internet sugerencia número 2 rush star aquí tenemos un juego muy entretenido al estilo runner donde montados de nuestra moto tendremos que superar los distintos escenarios que nos presenta el juego como vías de ferrocarril, volcanes, selvas tropicales y más en tu trayecto podrán recoger todo tipo de objetos que te ayudarán en tu aventura sin olvidar las valiosas monedas que te vendrán muy bien para comprarte nuevas motos y créeme tenemos de todo muestra la moto la moto un game muy entretenido con unas gráficas y una dificultad desafiante que no debes dejar de probar este juego no requiere de una conexión a internet y está gratis en la play store sugerencia número 3 zombie highway 2 en este juego conduciremos un coche por una carretera infestada de zombies como ya es conocido en la saga tendremos que llegar lo más lejos posible antes de que los zombies nos coman ese revo a medida que avancemos nos saltarán zombies de todo tipo que tratarán de desestabilizar nuestro vehículo para deshacerte de ellos tienes dos opciones matarlos con un arma o estrellarlos contra otros vehículos la jugabilidad es por el acelerómetro y a medida que avances en los escenarios estos irán variando lo cual hace que el juego sea muy entretenido este juego de zombies no requiere de una conexión a internet y está totalmente gratis en la play store sugerencia número 4 imploso este es un juego con una calidad gráfica de consolas historia muy buena gráficos excelentes en sí un juego muy bien cuidado un rpg hard slice que te meterá en unas batallas intensas contra oleadas de monstruos desde el primer momento y también encontrarás objetos que te ayudarán a mantenerte con vida y al final de cada misión tendrás que batirte en duelo contra jefes finales este excelente juego sólo te permite jugar gratis a las seis primeras misiones por lo que si lo quieres completo tendrás que pagar por él pero es un excelente juego por si lo quieres probar sugerencia número 5 airblood memory aquí nos encontramos con un juego rpg de gran calidad con unos gráficos deslumbrantes y ambientaciones tenebrosas donde tendremos que enfrentarnos contra horribles criaturas que tratarán de matarnos debemos aprender a cuidar muy bien la vida de nuestro personaje ya que al final de cada mapa nos enfrentaremos contra jefes finales cada vez se irán poniendo más y más difíciles de vencer al principio del juego te dan a elegir entre tres armas y deberás elegir el que mejor se adapte a tu modo de juego como dato adicional hay que decir que juego no requiere de una conexión a internet y es compatible con los mandos bluetooth bueno chicos hemos llegado al final espero que les haya gustado el vídeo no olviden apoyarnos con un like compartir el vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales sé que muchos me pidieron un vídeo de la personalización que llevo en mis dispositivos desde ya me pongo a trabajar el vídeo amigos pues no tenemos noticias android pero si tenemos un juego que se acaba de estrenar que lo tendremos el próximo viernes me despido chicos que pasen un buen fin de semana hasta la próxima y